No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme